Por favor, ¿por qué se me cae en el teléfono? ¿Por qué me está dando ansiedad? Por el dolor, por esto. Quiero vomitar, quiero vomitar. ¿Qué de vomitar? ¿Por qué? ¿Con ansiedad? ¿Por qué no quiere eso en el cuello? Camila, contrólate. Contrólate. Contrólate, Camilita, por favor. Le dijo la enfermera que se tenía que dejar eso. ¿Sobre aviso, ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola.